El partido, se ha llenado la grada aquí en el campo de atletismo de Magaluf en Calvià para apoyar a la selección española en su tercer partido del torneo. Buen arranque, buen arranque de la selección española que recupera sensaciones después de la derrota ante Francia. Intenta la transformación Pablo y anota. 7-0 para España en el primer minuto de juego. Ánimo, cachorros. Va a patear el de Majadahonda. Tras anotar el primer ensayo, patada de Pablo Alta. La recogen los italianos. Que juegan en el abierto. Intenta salir Italia de sub-22, pero es placado por la defensa española. ¡Ay, golpe! Golpe de España por tirarse ante el jugador placado. Va a chutar Matías Beléni. Patada larga de Matías. Que parece que no va a salir. No sale, recoge el balón Facundo. Se la sede a Rafa de Santiago, que juega el Oval. Rafa se revuelve. Patada a seguir. De España. Dificultades para Alemania y Italia para recuperar el Oval. Buena la presión de España. Problemas para Italia. Patea, patea, patea Pablo Fontes. Sigue, lo va. Al Facundo y Pablo Fontes presionan en línea de 5. Buena la presión española. Mal pase del jugador español. El balón sale fuera por línea de fondo. Melea a 5 metros para España. Buena la presión del conjunto español. Ante los Achurri. Vamos a ver la Melea. Al final es introducción para Italia. Buena la presión de España. El balón sigue. Y vuelve a salir por 22. Ahora sí, Melea para España. Melea para España. Recoge el balón Facundo Munilla. Lo va a intentar España anotar en su segunda marca. Intruse Facundo. De la presión. Es presionado por el medio Melea. Hable Pablo Fontes. Para Iker Corta, que es placado. Hay Aban. Lo ha sido placado justo cuando iba a llegar el Oval. Aban de Iker Corta. Melea para Italia. En su 22. Vamos España, vamos. Todo el tiempo jugando en campo italiano. Sale la Melea. Nueva presión. Otra vez se equivoca el medio Melea. Vuelve a salir el balón. Por zona de fondo. Ya van tres jugadas consecutivas en las que ocurre lo mismo. El medio Melea, Sinone Balotti. Parece que está teniendo problemas para contactar con su apertura. Matías Beléni. De nuevo Melea con introducción para España. Introduce Facundo. Sale el Oval rápidamente para Pablo Fontes. Que hable para Iker Corta. Se interna e intenta ir Iker Corta. Recorta uno, pero es placado. Se mantiene, se mantiene de pie. Iker cae. Ayrak. Pablo Fontes, juego abierto. Cuidado con la presión. Viene España. Hable ahora Facundo. Para Rafa de Santiago. Hace una patada. Se la interceptan. Atención. Contraataque de Italia. Bien el placaje. Ha salvado la jugada Alejandro Sánchez de la Rosa. Pero continúa con el Oval Italia. Patada larga para despejar el peligro. El balón sale. No sale. El balón no sale. El balón no sale. Corre Alejandro Sánchez de la Rosa para recuperar el Oval. Sube la línea defensiva italiana. Se va a España. Se va a España. Se va Iker Corta. Se va Iker Corta. Se va de uno. No puede con el segundo. Sigue el apoyo. Con Iker Corta. Se va a Oval. Ahí se escapa el balón a España. Saca rápidamente Italia a Tuch. La para el colegiado. Que vuelva a sacar. Nueva Tuch. Ahora con formación. Para los Achurri. Buen partido. Muy dinámico. Muy abierto. Italia se ha pateado dos veces para sacar el peligro de su 22. No encuentra forma de romper la zaga española. Recupera España a la Tuch. Vaya robo. Pablo Fontes. Ahora para Iker Corta. Iker Corta para Alejandro Sánchez. Se escapa Alejandro. Es placado. Pero continúa con el posición de Logal. Pablo vuelve a abrir. Para Facundo Munilla. Se escapa Facundo en el intervalo. Continúa. Hace un quiebro. Cede para Alejandro. Hay golpe. Hay golpe. Hay golpe por juego peligroso. Se ha agarrado Facundo. Facundo se escapa. Y ensayo. Segundo ensayo de España. Otra vez Facundo Munilla. Sánchez perdiendo a la zaga rival. Como ya lo hizo contra Alemania. Sacó rápido el golpe de castigo. Quebró un defensa. Y ensaya. Segunda marca para la selección española. Buena jugada de Facundo Munilla. Muy listo. El jugador de Marbella. Patea Pablo Fontes. Esta vez no entra. España 12. Italia 0. A punto de cumplirse el final de la primera parte. Y final de la primera parte. Como comentábamos. España domina el marcador. 12 a 0. Frente a Italia. Muy buen resultado temporalmente para España. Que de seguir así. Seguiría con opciones de alcanzar la Copa de Oro. Los jugadores se concentran. Los seleccionadores. Tiki, Inchausti y Fernando Díez. Enredaron a los chavales. Para dar las instrucciones. Recordar que la gran mayoría de los jugadores. Proceden de la selección española sub-18. Que hace tan solo menos de 15 días. Lograron el campeonato de Europa. En la división 2. Campeonato de Europa sub-18. De la Fira en Grenoble, Francia. Gran éxito de los jóvenes. De los cachorros españoles. Que se asalaron con el título. Y ahora tienen la opción. De luchar por el ascenso a la división élite. A finales de año. Junto a Portugal. Georgia. Georgia. La selección. Cuando siempre se asalaron con elgrader. Y ahora sí. Va a comenzar la segunda parte de este partido entre España e Italia Correspondiente al grupo B del campeonato de Europa Sub-19 de 7 de la FIRA AER que se disputa en Calviá, Mallorca Primera edición de este torneo Que se juega en España Patada de España, va a patear Pablo Fontes Salida Presiona la línea española, llega a 22, juega Italia Que no ha tenido ninguna ocasión en la primera parte de lograr el ensayo A ver cómo reaccionan los italianos Buena defensa española de nuevo, presiona España, presiona Fontes Atentos, Fontes sí que corta presión, va a sacar al jugador Touch, touch para España Buena presión de los españoles Que han salido por todas también en esta segunda parte Y al luchar por entrar en esa Copa de Oro Recordamos que los dos primeros clasificados de cada grupo lucharán en las semifinales de la Copa de Oro Parece claro que Francia en nuestro grupo es una de las mayores potencias Intentaremos luchar con Polonia que está siendo la sorpresa del grupo para alcanzar esa Copa de Oro Saca la touch, rápida, jugada, estrategia Munilla Cede para Iker Corta Se escapa Iker Corta Un plantaje de dos A punto Ha estado de llegar George Stokes Lástima Patea Italia sacando el peligro Atención a la patada Corre Rafa de Santiago Perdón Alejandro Se te la roza Recupera Alejandro Juega con Rafa de Santiago Que se escapa Se escapa Rafa Da una patada a seguir Puede ser larga Intenta llegar Es un bote Rafa llega Y se le ha escapado Lástima Lástima De Rafa de Santiago Que va a consultar el colegiado con el árbitro Pero yo creo que no ha posado Hay balón adelantado Mele para Italia Qué buena jugada de la selección española Esa recuperación de Rafa de Santiago Que ha pateado Pero no ha podido llegar A posar el oval En la zona de marca italiana Hay cambios Se ha retirado George Stokes No nos hemos fijado Quién ha entrado Mele para Italia Que le cuesta salir Recupera España Pablo Fontes Abre para Iker Corta Iker Corta Abre todo para Alejandro Sánchez de la Rosa Se va Alejandro Alejandro Y ensayo Ensayo De Alejandro Sánchez de la Rosa Tercera marca De la selección española Muy buena recuperación De España en la Melee Y ha abierto todo lo val Para que Alejandro Anotase Tercera marca De la selección española Que coloca un resultado Parcial de 17 a 0 Muy bien el equipo De la selección española Que recupera sensaciones De cara a los próximos compromisos Recordarles Que el próximo partido de España Y último De esta jornada De sábado Será a las 19.52 horas 7.52 De la tarde Frente a Polonia El equipo sorpresa De este grupo Que si España logra Definir este resultado A favor Será el partido clave Para llegar a ser segundos Gran transformación De Pablo Pablo Fontes Coloca el 19 a 0 En el marcador Buen resultado de España Pablo vuelve al centro Para patear la patada De salida 19 a 0 En el marcador Buena Patea Pablo Alto Para que llegue De tiempo de llegar A los españoles Italia no puede defender Lanza una patada Y Tuch Saca rápido a España El árbitro Finalmente ha decretado Mele En vez de Tuch El jugador italiano Realizó la ban Antes de patear Mele para España Ahí Mele para España Con intrusión Pierde el oval Pierde el oval a España Recupera Italia Que se tienta de salir De su 22 Buena la rotina Defensiva española Hay presión No fallan los placajes Juego abierto Juego abierto Sigue Italia Juega a su mano izquierda Nueva patada a seguir Esa táctica No la está funcionando A Italia hasta ahora Bien recupera Iker corta Se va de dos placajes Iker se escapa Tercer placaje Cuenta el apoyo Con Rubén Sanz Que es placado Y se echa fuera del campo Buena el apoyo Saca rápido Italia Que intenta reaccionar Juego en el abierto Dos pases consecutivos Bien Buen placaje Pedro de la Lastra Que ha salido al campo Se escapa El número 10 italiano Hay apoyo Se le escapa el balón Recupera Alejandro Vamos Alejandro El contraataque Alejandro fija Pasa Facundo Facundo Munilla Fija uno Esplacado por otro jugador italiano Vamos a la abierta Patada a seguir de Pablo Corre Iker corta Y Pedro de la Lastra También un defensa italiano Gianmarco Adamisi Que es placado Giancarlo Que entonces llega la ventaja Iker corta Se escapa Iker Hay golpe Golpe de castigo Por René Teder De Gianmarco Medici Buena la presión española Que recupera el oval Se nota Ahí alcanzan Siguieron los minutos Corre Pablo Fontes Para intentar la jugada Ensayada Nueva presión de España Frente a Italia Pablo decide tirar a Tuch Va a haber jugada Ensayada España está a menos de 5 metros De la zona de marca De la Churri Más cambios en España Se retira Pablo Fontes Entra Pablo Reneses Saca la Tuch Salta Pablo Reneses Que acaba de entrar A Facundo Munilla Facundo recorta Se va de 1 Mantiene el oval Ahí abierta Atenta la jugada Rubén Sanz Rubén Sanz Ensayo de Rubén Sanz Muy buena la combinación De España por el cerrado Pablo Reneses Se apoya en Rubén Sanz Para anotar Una nueva marca española La cuarta del partido Para aumentar el resultado 24-0 Va a ser muy importante También Tener en cuenta Los puntos a favor Y en contra En caso de desempate Que es lo que marca el resultado Patea ahora Albert Millán Chuta Albert Ah, el palo Da justo en el palo de abajo Y no ha podido entrar el oval Iba bien direccionada Pero al final se ha quedado corta Último segundo de partido Buen resultado para España 24-0 de frente a Italia Va a patear Albert De la sesión de Rupi Poblenou Patea Albert alto Buena jugada Que da tiempo a los delanteros De las españolas a llegar Se equivoca Francia y Noval Suena la bocina Última jugada del partido Avanza España Rubén Sanz Para Murilla Que es placado Sigue el oval España mantiene la posesión Parece que la ha perdido Pierde, pierde la posesión No sale Ventaja para Italia Intenta salir el ataque En su última jugada Recuerda Noval Sigue el balón En posesión Patada a seguir Cuarta o quinta ocasión En la que no ha intentado Y no le ha servido para nada Corre Pedro Aralastra Para conseguir el bal Cantando la presión Pedro tira directamente Tira el balón fuera Y final del partido Final del partido Aquí en Calviá Triunfo de la selección española España 24 Italia 0 Buen triunfo de la selección española En su tercer partido Del campeonato de Europa Sub-19 de Seven Sigue toda la presión Toda la información del torneo A través de nuestra página web Ferrubi.es Y el Twitter de la federación Hasta luego Un saludo No 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 ¡Gracias!